Nosotros, nosotros en nuestro pueblo, hacíamos nuestros grupos troncos y esto le llamamos chicharo, a diferencia del tronco esto es de una fruta, de un árbol que se seca, le quitamos la parte de la carcasa que va adentro y traspasamos un palito que usualmente es de ocuote y esto se lo sellamos con cera de de abeja, así que esta es la famosa chichara y ahorita la van a ver funcionar Prueba número 3, le hacíamos el enrollado Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír De esta manera, para que nos quede así y luego le jalamos, así ¡Párese, párese, párese! ¡Párese! ¡Vamos ese somero! ¡Y ese era nuestro trompo! ¡Qué maravilla! ¡Malaya! ¡Dijo la naya! Hasta que la hice funcionar, estoy muy emocionado, muy, muy, muy emocionado ¡Y esta es la chicharra! ¡Y nuestro trompo! ¡Qué buen demo!